Si el ritmo no para En una cantina que estaba en la esquina del barrio donde vivía Había una morena que estaba rebuena, era la que ahí servía Pensé muy temprano, entraba mi hermano y ahí se le anochecía Yo le platicaba, ella me escuchaba, por eso yo la quería Pero esa morena se fue y me dejó Sin duda por otro más hombre que yo Sería el cantinero o gente de allí, maldita mi suerte porque me dormí Y como hay un dicho camarón que se duerme, se lo llevan a correrse Y un gran saludo para todos los viejitos de la Palvina compadre En una cantina que estaba en la esquina del barrio donde vivía Había una morena que estaba rebuena, era la que ahí servía Estaba rebuena Pensé muy temprano, entraba mi hermano y ahí se le anochecía Yo le platicaba, ella me escuchaba, por eso yo la quería Pero esa morena se fue y me dejó Sin duda por otro más hombre que yo Sería el cantinero o gente de allí, maldita mi suerte porque me dormí ¡Hey! 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 Gracias por ver el video